Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos una vez más aquí a Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Rubén Castro y Víctor Vázquez de RVStream en la que hablábamos sobre entrenamiento de powerlifting. Y si en la primera parte tratamos un tema general de cómo influye la composición corporal, en general aspectos muy generales sobre la programación, en esta segunda parte nos centramos en aspectos específicos de cada ejercicio, de sentadilla, prep banca y peso muerto, en relación a cómo se programaría cada ejercicio en concreto y qué diferencias existen entre ellos, y también cuáles serían los principales cambios que ellos notan en sus atletas que le ayudan más a mejorar el rendimiento y que la mayor parte de la gente suele fallar. Además también recopilamos todo lo de la parte anterior y vemos cómo sería una temporada completa, de forma más específica, periodizada, de un atleta que tiene pensado competir en powerlifting. Antes de entrar en la entrevista hacéis un recordatorio a nuestros patrocinadores que por una parte tenemos a Audiofeed, una empresa que te imparte cursos en formato audio sobre nutrición, entrenamiento, psicología, etcétera, para que puedas aprender mientras estás fregando los platos, mientras estás en el metro, mientras estás sacando al perro, porque los cursos son en formato audio. Normalmente vale 10 euros el mes, pero en la situación actual tenemos que, si utilizáis el enlace fitmanpower.com barra audiofeed, os sale el primer mes totalmente gratis y además estaréis apoyando mi proyecto. Así que dejo el enlace en la descripción por si queréis. Y por otra parte tenemos también a Formosalud, que no es un patrocinador en sí, sino que yo mismo imparto un curso en esta plataforma y mi curso concretamente habla sobre nutrición en deportes anaeróbicos, donde entran concretamente y me enfoco mucho en deportes de fuerza como el powerlifting o la arterofilia y tratamos temas como la fisiología en este tipo de deportes, qué son realmente los deportes anaeróbicos, tratamos la influencia de la composición corporal en diferentes deportes y cuál sería la composición corporal óptima en cada uno de ellos, la planificación de una temporada y de una carrera completa, por ejemplo, en un powerlifting, también hablamos sobre cómo dar el peso en deportes con categorías de peso, cuáles son las estrategias más adecuadas y cómo recuperarlo posteriormente, e incluso hablamos sobre nutriciones, lesiones, suplementación, etc. Yo creo que es una información muy completa, que si te interesan estos temas, lo vas a tener prácticamente todo ahí y todavía no está disponible mi parte, pero ya tenéis la de mi amigo Víctor de MediFitness, que habla sobre dieta cetogénica, dieta vegana y ayuno intermitente y la parte de dieta cetogénica está ya de forma gratuita, pero para las otras tenéis un precio de 20 euros, que si utilizáis el código FITMANPOWER, todo junto y en mayúsculas, se os queda en unos 15 euros más o menos, así que es bastante recomendable porque es mucha información por el precio de un par de cafés prácticamente, así que os lo recomiendo. Y bueno, no me rollo más, que además se está quedando sin batería el móvil con el que estoy grabando, así que vamos con la entrevista. Y hemos hablado antes un poquito de esto, pero a los tres básicos en la programación los tratáis por igual, ¿qué diferencia habría a todos los niveles, tanto en programación como en los factores que pueden influir en que mejoremos más o menos en cada uno de ellos? Bueno, aquí como decía, como comentaba antes en cuanto a la fatiga, cada movimiento responde de una forma diferente a los estímulos, de tal forma que vemos que el press de banca es el movimiento que más responde a las ganancias de hipertrofia. Esto también lo podemos ver muy claro, como levantadores con una edad avanzada o incluso máster tienen press de banca mayores a la de los juniors o a la de levantadores más jóvenes, porque esa ganancia de masa muscular la han llevado durante más tiempo. Se ve también como en federaciones sin controles de antidopaje con uso de sustancias químicas, el movimiento donde más diferencia hay en cuanto a rendimiento con federaciones con controles es el press de banca, porque por esas ganancias de masa muscular. Entonces ya sabemos que si el press de banca es el que más responde a la hipertrofia y es el que menos fatiga genera, con lo cual podemos darle más frecuencia y más volumen de trabajo, es el que más tiempo le vamos a dedicar a los bloques de hipertrofia o a los bloques de volumen. Es un movimiento que necesita mucho de esos bloques. Luego, el peso muerto es el opuesto. El peso muerto es un movimiento que depende mucho a nivel neural, que es donde se ve donde levantadores que se ven con una masa muscular muy floja, muy poca masa muscular por su peso corporal o por su edad, tienen pesos muertos brutales a nivel internacional, en el que se ve como subjunior o junior tienen el mismo nivel prácticamente que senior o que máster en cuanto a rendimiento y es el que menos diferencia hay con federaciones sin controles antidopaje. Entonces es un movimiento que requiere mucho de esa eficiencia neural y de esa adaptación a carga alta, por lo cual el picking de ese movimiento va a ser más largo. Va a ser más largo también porque genera más fatiga. Entonces al generar más fatiga necesitamos más tiempo de recuperación entre posición y exposición. Entonces el peso muerto será lo contrario al press de banca. Bloques de hipertrofia más cortos, bloques de intensificación más altos. Y la sentadilla es un poco un híbrido y depende mucho de la técnica. Si usamos una técnica muy dominante de cadena posterior, quizás se parezca más a un peso muerto. Si usamos una técnica muy vertical, quizás dependa más de ganancias de masa muscular a nivel de cuádriceps o cadena anterior. Pero en general es un movimiento que responde muy bien al volumen de trabajo, no tanto a la hipertrofia porque con volumen de trabajo se genera una hipertrofia muy grande y que el picking es una cosa intermedia. Entonces aquí vemos como los bloques no es una cosa cerrada, sino que van por movimiento. Tú no puedes decir que está en un bloque de hipertrofia porque puede que esté en hipertrofia. En press de banca, en volumen, en sentadilla y en picking ya en peso muerto. Entonces los bloques se dividen por movimientos. Cada movimiento tiene sus bloques propios. Vale, o sea que tratáis en la programación a cada movimiento de manera diferente, cada bloque digamos tiene una duración diferente para cada movimiento que sería, en el caso de la banca, los dos primeros serían los más largos porque es lo que más responde a la hipertrofia y lo que menos fatiga causa. Y luego en el peso muerto sería al revés, las fases de mayor intensidad como el picking o la fase de volumen serían las más grandes. Fuerza base o picking serían las más grandes. Y luego en la sentadilla digamos que estaría entre medias y se va a acercar más a un lado o al otro dependiendo de si la técnica que haces es más parecida a un buenos días, se acercaría más a lo que haces en peso muerto. Y si la técnica es más vertical, que la enfocas bastante de manera más aislada al cuádrice, va a ser más parecido a un press banca, ¿no? Correcto. Vale. Creo que ha quedado bastante claro y ahora, aunque ya habéis mencionado algún ejemplo, me gustaría que pusieseis más o menos en otro ejercicio, que sea diferente al press banca, algún otro ejemplo de cómo se estructuraría una temporada completa. No quiero que entréis en todos los ejercicios, pero un ejemplo para que la gente lo comprenda y acaba ya con esta fase del podcast, digamos. ¿Te refieres en cuanto a programar a lo largo del año otro ejercicio? A nivel práctico, ¿cómo sería el entrenamiento a lo largo del año de un atleta? Ya como para resumirlo todo lo que hemos hablado. Pues mira, imagínate que necesitamos, que hemos detectado que para mejorar el press de banca, el levantador tiene poca fuerza a nivel de press vertical, ¿vale? Con lo cual necesitas hacer un poco de énfasis en el básico que también que se consideran por mucho, que es un press militar, ¿vale? Pues en, digamos que en el bloque de hipertrofia, ¿vale? Cogeríamos y empezaríamos a trabajar press de hombros y press vertical con mancuerna, ¿vale? Porque estamos consiguiendo mayor rango de movimiento, estamos dándoles más libertad a la articulación y podemos igualmente seguir haciendo una sobrecarga y haciendo mayor énfasis en esa musculatura del deltoide, aislarla más aún, digamos eso, el bloque de hipertrofia. Estaríamos trabajando a lo mejor en un rango, imagínate, de entre 8 y 12 repeticiones y haríamos una sobrecarga de forma lineal, ¿vale? Habría picos de más repeticiones, picos de menos repeticiones y más peso y luego pasaríamos al bloque de fuerza base. Y aquí cogemos y hacemos que vamos a intentar mejorar nuestra fuerza, nuestro 1, 2 o 3 RM, pero en el press militar con barra, ¿vale? Con lo cual hemos estado trabajando esa base de hipertrofia con press con mancuerna, ahora nos vamos a intentar enfatizar ese press con barra, no dejamos de lado seguramente el trabajo de press con mancuerna, solo que debajamos el volumen y la intensidad que lo haríamos a complementario después de ese press militar, ¿vale? Y ahí vamos a trabajar con más intensidad y a menos repeticiones, en torno a 2 o 4 repeticiones, por ponerte un ejemplo. Pasaríamos ya al bloque de volumen, en la banca ya estamos trabajándola, quitamos las fatigas que va a suponer el press militar con barra, mantenemos algo de volumen de press militar con mancuerna, ¿vale? Y ya esto lo que vamos a ir haciendo es básicamente quitando poco a poco volumen e intensidad conforme se acerca el día de la competición, ¿vale? Con lo cual vamos viendo cómo creamos la base, nos hacemos fuerte y luego ya empieza a ir disminuyendo porque está usándose como para mantener o a modo de complementar, ¿vale? Simplemente. Esto sería un ejemplo con un ejercicio distinto, pero para seguir enfocándose a mejorar el press de banca, por ejemplo. Quitaría el volumen poco a poco, te refieres, del press militar con mancuerna, pero seguiría manteniendo el de press banca, ¿no? Exactamente, exactamente. Vale. Ahora quiero que... Esto sería un ejemplo de una de las sesiones de presses de la semana. Es decir, durante toda la temporada vas a seguir trabajando presses horizontales, pero como tenemos un punto débil orientado a los presses verticales, al hombro, una de las sesiones va a ser enfocada a ese objetivo y cómo se va trasladando esa sesión que al final se mantiene durante todo el año. Esto es una pregunta que dicen muchos. Pero, ¿quitáis todos los accesorios? ¿Pero solo hacéis sentadillas press de banca, peso muerto? No, se ve como incluso en etapas cercanas a la competición vas a seguir trabajando variantes. Como un press de hombro, no vas a hacer un 3x8 pesado, pero a lo mejor si estás haciendo dos series a 15 repeticiones para mantener y para estimular esa musculatura. Vale. Y una cosilla, ¿el picking cómo lo hacéis vosotros? Pues aquí depende, como decía Rubén, mucho de conocer al atleta. De forma general, está claro que la gran mayoría de los atletas tienen que trasladar todas esas ganancias de volumen y de capacidad de trabajo al movimiento de competición y a tirar pesado. Entonces, nosotros vamos haciendo lo que sería parecido a una lineal, cada vez vamos quitando repeticiones y vamos aumentando cargas. No nos gusta mucho tirar single pesada, serie A1 pesada frecuentemente, porque se dispara el riesgo de lesión, se dispara la fatiga generada y realmente no creemos que sea necesario, incluso cada vez se ve menos, el hecho de exponerte a una carga pesada a una repetición frecuentemente. Entonces, nosotros prácticamente serie A1 vamos a tirar 3 en la preparación, incluso yo en mi caso 1 o 0 según el movimiento, pero va a depender mucho del atleta. Entonces, lo que tenemos que ver es con qué rango de repeticiones estima mejor su RM. Yo, por ejemplo, lo que vi, cuando estaba trabajando a 5 repeticiones, a 6 repeticiones, con un volumen muy alto, que me generaba una fatiga brutal, incluso yo he llegado a sudar amoníaco por la noche de la fatiga que generaba, de estar degradando masa muscular, etapas de volumen muy grandes, pero yo estaba estimando RM pues alto. Y luego llegaba a esas cargas altas, me aparecían molestias, me desmotivaba porque no me motivaba igual que esos entrenamientos de volumen, esas fatigas no las gestionaba bien y cuando llegaba acababa un picking largo, que es lo normal, y mi RM no se parecía en nada a lo que estaba estimando. ¿Qué es lo que hemos hecho? Aprender de los errores y cada vez ir reduciendo la duración del picking. Hasta el punto que esta última preparación iré una repetición pesada, pero después todo su trabajo de volumen y esa repetición pesada ha sido 20 kilos por debajo de mi RM. Pero he estado estimando ese RM constantemente con trabajo, con carácter de esfuerzo alto, pero con carga sub máxima, no cercana a la RM, y sin apenas adaptarme a estas cargas altas, he tirado récords muy por encima de lo que tenía en anteriores competiciones. ¿Y ni las marcas de los récords? Sí, bueno, he hecho 300 en sentadillas, 192 en bancas y 340 en peso muerto. Entonces, cuando yo mi anterior récord en sentadillas era 286, pero llevaba estimando 300 casi un año. Pero claro, por esos errores a la hora de gestionar la preparación hasta la competición, porque yo soy un caso muy raro, peso más de 100 kilos, en la mayoría del año 107, 108, debería de tolerar poco volumen, pero yo tolero mucho, y debería de hacer un picking más o menos largo, pero yo necesito corto. Entonces, al final hemos aprendido de esos errores, hemos individualizado la apuesta a punto y ha sido la clave. Entonces, bueno, pues al final es conocer al atleta, los atletas con nosotros la clave es que siempre mejoren, yo lo digo. Ser el mejor en un campeonato no vale de nada, yo llevo desde 2015 compitiendo y todos los campeonatos he mejorado mi total, año tras año, y ahí está la clave, ni aprendiendo de tus errores, en conocer más a tu atleta y cada vez conseguir que su rendimiento vaya cada vez a más. No somos cerrados, no hacemos una preparación igual que la anterior, siempre cambiamos y siempre nos vamos adaptando a eso, porque si haces lo mismo preparación tras preparación, está claro que los resultados van a ser los mismos. Si quieres conseguir resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Esto se ve perfectamente en ahora algo tan a la moda como Thor, que va a intentar los 500 o un kilo de peso muerto, y Sebastián Oreb es muy, muy pro de lo que nosotros hacemos, que es de ser conservador, digamos, en cuanto a la hora de no tirar esa una repetición máxima antes de ir a la competición. Sobre todo en levantadores más avanzados. Sí que lo hemos hecho con levantadores más principiantes para conocer hasta qué punto ha mejorado su nivel. Porque tengo levantadores como Tony, que ha sido campeón de Europa, pero es que era un subjunior que acaba de empezar y tiraba su récord en una semana antes de la competición, pero es que luego en la competición volvía a subirlo. O sea, no se quedaba frito, sino que seguía mejorando. Pero claro, muy joven y se acababa de adaptar. Pero tú vas a ver a la montaña que no vas a tirar los 500 o un kilo antes del día de la competición. Seguro. O sea, no lo vas a hacer antes entrenando. Porque crea que no estás seguro. No, no. Va a intentar gestionarlo todo para que el día de la competición tenga su mejor rendimiento. Y muchas veces cuando ha tirado sus mejores récords, son saltos bastante grandes de lo último que acaba de hacer en su sesión pesada. Y lo hace a lo mejor entre dos y tres semanas antes de competir. O sea, que vuestra filosofía es la de intentar que en los levantamientos de competición se haga récord, ¿no? Sí, claro. Nuestro deporte está claro. Y a mí me da igual lo que haga en el gimnasio. A mí lo que importa es lo que haga en la competición. Es más, yo he hecho RM porque se había cancelado el campeonato. Pero si no, lógicamente no hubiese tirado pesado en mi casa. Nosotros tiramos pesado el día de la competición y lo damos todo y arriesgamos todo en ese día. De nada vale lo que hagas... Si tu objetivo es competir, de nada vale lo que hagas en tu casa porque luego lo que importa es lo que digan los jueces. Entonces, sí, hay que gestionarlo para el día concreto. Ya seas competidor o no. Yo en mi caso ahora he hecho una simulación de competición, pero he gestionado la preparación para un día concreto o una hora concreta. Hace que sea más bonita así incluso la competición, además. Y quiero hablar ahora... Después es que me están saliendo preguntas nuevas que no tenía pensado y quiero después preguntaros precisamente por la elección de los levantamientos en competición. Pero antes, ya que hemos hablado sobre el tema del picking, el tuppering final, ¿cómo lo hacéis? Bueno, pues la parte de la descarga, esto es algo que hay muchos tipos. Igual que el picking hay que ir en función de la persona, la descarga o el tuppering también. Porque hay levantadores que digamos que podemos clasificar de cuatro formas a grosso modo, ¿vale? Levantadores que generan mucha fatiga, ¿vale? Y que se recuperan muy lento. Levantadores que generan mucha fatiga y se recuperan rápido. Levantadores que generan poca fatiga y se recuperan rápido. Levantadores que generan poca fatiga y se recuperan lento. O sea, va a ir en función de cada una de las personas. Si tenemos un levantador, por ejemplo, muy pesado, que tiene mucha experiencia y tiene muchos kilos en la barra, la descarga del tuppering va a ser más largo. En vez de una semana, a lo mejor necesita que sea de dos semanas para poder recuperarse. Si tenemos un levantador poco experimentado, como lo que hablábamos antes, de gente más novata y que sigue mejorando muy rápido y que se adapta rápido, la descarga puede ser más corta y más intensa porque no necesita que sea tanto descanso. La diferencia entre chicos y chicas también va a ser algo clave. Las chicas se recuperan más rápido y toleran más intensidades para mantener el rendimiento. Con lo cual, al no tener tanta masa muscular y demás, no necesitan ni tanto tiempo ni que sea muy intensa la descarga, sino que pueden mantener cargas altas. Entonces, va a ir variando, pero es que además, de nuevo, varía dentro de cada movimiento. Porque el pre de banca va a ser el movimiento que vamos a poder trabajar y con más intensidad antes de la competición. Y el peso muerto, vamos a hacer pocas sesiones y vamos a darle más tiempo de descanso. Entonces, imagínate, 14 días antes de la competición tiro mi última sesión de peso muerto, luego hago un par de ellas más de peso muerto prácticamente, pre de banca, mantengo la frecuencia que estaba haciendo a lo mejor 3 días en semana y es el último movimiento que hago antes de la competición, en torno a 1 o 2 días antes e incluso con algo de intensidad para mantener el rendimiento. Y de nuevo, la sentadilla es algo más híbrido. Pero sí es importante que aunque baje el volumen no baje demasiado la intensidad porque hemos visto que se pierde esa chispa, ese punto. Entonces, incluso podemos estar llegando a levantar el opener o el último, el opener es el primer intento o el último calentamiento en la misma semana de la competición, tanto en pre de banca como incluso en sentadilla. Vale, pero lo que hacéis es disminuir en general el volumen de entrenamiento un escalón grande y mantener eso el tiempo que determine según esto que estamos hablando, de la tolerancia a la fatiga, del tiempo que tarde el atleta en recuperarse y bajamos también la intensidad dependiendo de la fatiga, cómo le afecte a la fatiga, digamos. Claro, tú imagínate que teníamos esas dos semanas, pues la primera semana hemos bajado a la mitad el volumen, luego el volumen ese se ha mantenido y hemos bajado después la intensidad. Entonces, primero bajamos el volumen y después bajamos la intensidad. Y eso va lineal decreciente. Si esto es para que lo veáis claro, yo por ejemplo, es mi última preparación, para que veáis un caso práctico y real. Los últimos 14 días antes de competir, yo hice dos sesiones de peso muerto. A 14 días de competir hice la última pesada, luego a 7 hice una ligera, porque mi frecuencia en peso muerto era una frecuencia 1 al final del picking. Entonces fueron dos sesiones y la más pesada 14 días de competir. A 80 días hice cuatro sesiones, dos por semana, y la última pesada fue a 10 días de competir, la más pesada. Luego hice dos más, que trabajé con carga, en torno al 80% del RM, pero no tiré pesado. Y luego en PredeBanca hice seis sesiones en esas dos semanas, tres por semana, la última incluso a dos días o a tres días de la competición, y la última pesada fue a cinco días de la simulación. Entonces, cada movimiento tiene un volumen y una frecuencia y tiene un tiempo de recuperación. El peso muerto, menos volumen y más tiempo de recuperación, sentadilla híbrido, PredeBanca, más volumen y menos tiempo de recuperación. Necesita. Vale, yo creo que con esto que has comentado ahora, el ejemplo último, ha quedado ya bastante claro. Y la última pregunta en relación a estas que he añadido aquí por la cara es la de cómo elegís los pesos que vais a tirar en competición. ¿En qué os pasáis? Porque habéis dicho que intentáis generalmente hacer el récord en competición, entonces, ¿cómo elegís cada uno de los movimientos los tres intentos? Pues mira, esto va a variar también dentro del atleta porque los atletas más pesados y más avanzados van a hacer saltos a lo mejor más grandes, los atletas más inexpertos que pueden cometer más errores y que va a haber algo más de variabilidad van a hacer saltos más pequeños, igual que las chicas, es muy complicado ajustar cuando los saltos mínimos que puedes hacer en pre de banca son de 2,5 y eso le puede suponer un mundo a no ser que vayan a tirar un récord y podemos hacerlo tanto por porcentaje del RM como por repeticiones máximas que seamos capaces de hacer. Por ejemplo, si mi antiguo récord era mi 100% y yo voy a intentar buscar un 103% de tercer intento, ¿vale? el intento anterior imagínate que va a ser un 95% o 97%. Ese va a ser el segundo porque ya hemos fijado el tercero y el primero puede ser o un 90% o un 87% o incluso un 85% y además podemos plantear diferentes escenarios. Imagínate que llega el día de la competición y tenemos un día malo y sabemos que lo tenemos porque no nos encontramos bien o ha pasado lo que sea. Pues en ese rango de cada intento puedo tirar a la baja. Si tenías dos opciones día malo o día bueno o día normal imagínate que podemos poner hasta 3 pues tiro el día malo 85% en el primer intento. Si hubiese tenido un día normal tiro el 87% y si hubiese tenido un día bueno tiro el 90%. ¿Vale? Nos vamos al segundo intento pues igual o 92% o 95% o 97% en función de día malo día normal día bueno. Y por último el tercer intento día malo ni siquiera voy a intentar igualar mi récord tiro un 97% día normal mi récord actual un 100% día bueno intento superarme un 103% o hasta incluso un 105% en función del movimiento. Pero es que esto podemos aplicarlo que los porcentajes van a variar para cada movimiento y podemos aplicarlo por repeticiones que es como por ejemplo lo que estamos calculando normalmente. Imagínate que yo sé que tengo fijado que si yo soy capaz de hacer 3 repeticiones en sentadillas con una determinada carga con la que sea ese va a ser mi opener. Si yo he hecho 260 por 3 pues ese va a ser mi primer intento y eso ya sé que me está proyectando X ¿vale? Y que con eso ya puedo ir y en base a eso ajusto el salto porque si tengo el primero y tengo el tercero el segundo ya lo puedo ajustar pero bueno al final siempre el tercer intento va a depender del segundo se da un abanico como decíamos pero depende de muchas cosas porque puede llegar a la competición que te den un nulo o que simplemente haya ocurrido cualquier cosa y no salga las cosas. Tenemos que tener siempre todos los escenarios porque si no perdemos el control entra la ansiedad y a nivel psicológico perdemos todo. Entonces si planteamos tanto el escenario bueno como el malo como el normal de lo que debería ir tenemos todo mucho más controlado. También en el caso de los intentos yo creo que es importante ver si tú vas a la competición a hacer tu marca o a hacer una marca o vas con un objetivo más competitivo en cuanto a rivales porque claro si el objetivo es competitivo vas a hacer siempre un poco más que tu rival o a buscar hacer que tu rival falle. Si vas a hacer una marca por ejemplo Thor pues el segundo intento le va a generar la mínima fatiga pero la adaptación justa para saltar a los 501. Si Thor estuviese en una competición de power y su rival hace de tercer intento 490 te aseguro que Thor no haría 501 haría 491. Entonces pues también va a depender si tienes un objetivo competitivo o posibilidades a nivel de medalla o lo que sea dentro de tu campeonato o vas a hacer una marca concreta con unos números en la cabeza. Vale. Entonces al final dependería sobre todo de esto de lo que estén haciendo los rivales en el caso de que vayas a competir con ellos y luego también del tema que comentáis de la experiencia y de cómo te sientas ese día porque al final el tema de la experiencia lo veo clave que hay que tenerlo en cuenta porque como te den un nulo en el primer movimiento que se supone que era uno muy fácil por ejemplo yo en la competición ya que fui en Granada hace mucho de acuerdo perfectamente que en el primero en sentadilla yo digo esto lo levanto seguro y obviamente lo levanté pero después te tienen que dar la orden para ya dejar la barra y yo como era la primera vez que competía tan nervioso pues no esperé y fue nulo simplemente por eso por dejar la barra nada más ponerme de pie entonces ya ahí va lastrado en ese movimiento y dices que no puedo volver a fallar porque como vuelva a fallar la hemos ligado entonces hay que ser un poco más conservador supongo si estás menos experimentado que en el caso de que sea un atleta ya experimentado que puedes empezar con movimientos que causen menos fatiga y menos pesados porque sabes que no vas a tener ese tipo de errores nosotros en el caso de los novatos siempre decimos que hay que ir si es tu primera competición con la idea de hacer 9 de 9 no arriesgar todo válido y quedarte con esa sensación de has disfrutado de tu primera competición has disfrutado de este deporte has conocido gente has hecho todo válido y ya habrá momentos de arriesgar momentos de buscar récords si es tu primera competición asegúrate de que va a salir todo vete contento de ese día tantea como es la barra de Leico y los discos de Leico y ya habrá momentos de hacer estrategia vale voy a pasar ya a haceros dos o tres preguntas sobre los ejercicios específicamente y la primera es muy general que es para los tres básicos cuáles son los errores que más comúnmente os encontráis en los atletas que os llegan que digáis corrigiendo estas tres cosas tienen la mayoría de las mejoras digamos el 20% que da el 80% del rendimiento yo por ejemplo empezando por ejemplo en la sentadilla que es el primer movimiento de competición el error que más veo es no saber controlar la velocidad de la fase excéntrica vale estamos muy muy orientados normalmente a que cuanta más velocidad de la fase excéntrica mejor voy a rebotar y esto con cargas altas vemos que no es así y que te hunde que además te puede lesionar la rodilla y que hace que el efecto completamente contrario vale porque al final el rebote el vea tiene una capacidad límite la absorción de energía con mucha carga no podemos controlarlo y es uno de los errores que más vemos que cometemos y empezamos a calentar y aproximar con mucha velocidad y luego nos vamos acojonando con el peso encima y no sabemos si vamos a llegar bien a la profundidad a ver descendemos menos frenamos más no aprovecho el rebote un desastre eso se demuestra en la maestría técnica la velocidad a la que tú controlas la fase excéntrica que se correlacione siempre con una misma técnica de rebote y una misma profundidad en la sentadilla ¿vale? luego en el press de banca normalmente a nivel veo que no se sabe agarrar realmente bien la barra y eso hace que cree otros problemas que es básicamente si no se agarrar la barra no sé cómo colocar realmente los codos no sé cómo tensar el movimiento en general porque luego al final el arqueo va a depender de que tengas más o menos movilidad o más experiencia pero esos errores sí se pueden corregir mucho más rápido y luego al final en el peso muerto podríamos diferenciar del convencional o del sumo y básicamente del convencional es la típica la típica chepa pero el error más común que veo en ambos es la posición de la cabeza no se sabe cómo jugar con la posición de la cabeza o la mirada de forma general y concretamente en el sumo no se le presta atención a la posición de las rodillas a saber separar una de otra y forzar bien la rotación externa porque al final eso hace que sepa sacarle partido al movimiento del sumo y a las piernas porque no es un convencional con las piernas abiertas y luego a modo general no se sabe respirar en los tres movimientos no se sabe diferenciar el patrón correcto de respiración y de actuación entonces esos serían mis errores más generales que puedo ver bueno yo voy a añadir algunas cosillas estoy de acuerdo con Rubén alguna cosa así extra por ejemplo en la sentadilla yo creo que uno de los errores más comunes es que la gente se compra la zapatilla con más tacón que ve en la tienda y entonces en cuanto le quita ese zapato de arterofilia que está diseñado para otro deporte usa un calzado plano o con poquito tacón y usa un stand más abierto que hace que su cadena posterior glúteo y aductores se involucren más el rendimiento se suele disparar nosotros somos fieles de una sentadilla más amplia con calzado plano o poco tacón y punteras más rotadas hacia afuera de forma general luego siempre hay adaptaciones y casos pero esto es una cosa pues ya te digo de forma general luego Press de Banca estoy de acuerdo con Rubén creo que también activar lo que es la cadena posterior general la gente no tiene claro que si quieres mejorar la banca también tienes que hacer espaldas y tienes que hacer tracciones entonces a enseñar a activar tu cadena posterior y a tener una espalda fuerte a nivel de dorsales y de musculatura de espalda alta es importantísimo para la banca para estabilizar y para preactivar toda esa musculatura y en el peso muerto en sumo está claro de lo de Rubén y en convencional diría lo mismo que en la banca saber activar tu espalda a nivel muscular la gente realmente se hace el peso muerto y se olvida de preactivar la musculatura lo único que se concentra en estar en extensión incluso porque lo que hacen es arquear la espalda sacar culo y sacar pecho cuando el objetivo no es ese el objetivo es mantener tu espalda neutra pero tensa entonces lo que tenemos que aprender es ese control de la columna y a tensar la espalda no a sacar pecho y a sacar culo que es lo típico que se suele hacer en peso muerto vale comentaba Rubén el tema del agarre en prebanca que has dicho que uno de los mayores problemas es que la gente no sabe cómo agarrar y a eso le lleva a que no sabe cómo colocar los codos ¿podrías dar algún consejo en relación a cómo tiene que hacerse ese agarre? bueno primero que tenemos un artículo en nuestra web que si le puede para el que nos esté oyendo le puede echar un ojo vale porque además detallamos los diferentes tipos porque no solo hay un tipo sino que hay diferentes tipos de agarre vale y su implicación y la activación y todo lo que conlleva pero a modo general la mayoría de personas agarra la barra demasiado alto en la mano ¿qué quiere decir? que se lo lleva demasiado cerca de la base de los dedos agarra la barra normalmente en la parte de los callos ¿vale? y va al contrario tenemos que intentar posicionar la barra más abajo más en la base de la propia muñeca ¿vale? y eso hace que podamos transmitir mejor las fuerzas a través del alto brazo y que normalmente tengamos una menor extensión de esa muñeca que ya luego cuando seamos más avanzados y queremos jugar con esa extensión jugaremos con ello pero de base ¿vale? la mayoría de personas deberían tener un agarre más neutro y la barra más desplazada hacia la base de la muñeca vale creo que estoy bastante de acuerdo con eso y otro tema que has comentado es el de la respiración ¿cómo debería ser este patrón de respiración en los tres movimientos? bueno partiendo de que en cada movimiento es distinto por ejemplo no es lo mismo la respiración en una sentadilla que en un press de banca ¿vale? sí que son iguales en sentadilla y peso muerto pues la respiración normalmente podemos ver el error común de que respiramos al pecho ¿vale? otros que dicen que eso está mal y que hay que respirar a la barriga e inflar el abdomen y la realidad es que para sentadilla y peso muerto hay que hacer ambas una respiración que se llama costo y afragmática y expandir tanto pecho como abdomen y hacer una respiración de lo que se llama cocodrilo que es expandir en 360 grados al frente a los lados y hacia atrás ¿vale? y luego en el press de banca la respiración es todo a costar todo al pecho porque intentamos además reducir el rango de movimiento aumentar nuestra caja torácica y eso va a hacer que estemos más bloqueados menos recorrido y más fuerza ¿vale? con lo cual va a ser distinto y todos intentando llenarnos bien por la boca luego podríamos entrar porque esto da para mucho en diferentes técnicas de cómo coger el aire cómo soltarlo cómo preactivarnos incluso con el aire cómo relajarnos con el aire pero eso da para otros muchos más ¿de manera general durante el ejercicio recomienda ejecutar los ejercicios en apnea? cuando estamos haciendo cargas con un carácter del esfuerzo alto por supuesto esto de no hacerlo en apnea es que no está levantando carga alta de verdad hay algunas corrientes aquí incluso en España que defienden que no tenemos que respirar en apnea sino hacerlo de forma fluida cuando estamos trabajando un músculo objetivo pero aquí de nuevo estamos recordando que queremos fuerza y queremos kilos no solo el trabajo de hipertrofia o el trabajo de salud con lo cual tenemos que tener en cierta medida el equilibrio entre que no nos explote un ojo por aguantar demasiado el aire pero también saber usarlo cuando tenemos que rendir bajo carga vale y la última pregunta que tengo si no tiene visto nada que añadir a esta es que ¿qué variante soléis emplear de los tres básicos y en qué momentos pueden ser más efectivas? a ver aquí tenemos que tener claro que principiantes y atletas intermedios deben de orientar el trabajo a mejorar sus puntos fuertes porque todavía no conocen sus puntos débiles entonces la selección de variantes va a ir enfocada a los puntos fuertes del atleta atleta avanzado o élite van a enfocar su trabajo en los puntos débiles porque ese es el abón débil el que está limitando la fuerza de la cadena entonces esa selección de variantes va a ir enfocada al punto débil ¿qué variantes cogemos? depende es muy individual somos fan de las variantes como sabéis también somos fan de las barras especiales entonces nuestro arsenal de variantes es brutal y es tremendo y vamos a escoger un tipo de variante u otro depende del momento en el que estemos momentos más lejos de la temporada como decíamos pues variantes con un ron mayor con un rango de movimiento mayor ya se ha enfocado a ese punto débil o a ese punto fuerte variantes etapas en las que buscamos potenciar un músculo una zona a nivel de fuerza o si vamos a buscar variantes con un ron reducido que trabajen directamente ese sticking point o ese punto de debilidad en el levantamiento entonces nos vale igual una variante con un ya te digo un press de banca con agarre cerrado o un press de banca con agarre normal pero parcial los dos van enfocados al mismo punto pero se utilizarán en un momento u otro dependiendo de la planificación lo mismo podríamos hacer con una sentadilla barra alta o con una sentadilla barra baja pero a los pines con pausa en las seguridades pueden ir enfocadas a un objetivo concreto pero se usarán en un momento u otro de la preparación entonces favoritas quizás tenemos algunas si quieres decimos nuestro top de cada una pero que va a ser muy personal dale Rubén bueno pues a mi para sentadilla mi variante favorita sería mezclar la sentadilla con un tempo en la excéntrica con barra alta vale esto sería mi variante favorita porque además ayuda mucho a corregir y a sentar la técnica barra alta con tempo en press de banca lo que me la variante que me encanta es un spot con un agarre más cerrado un agarre medio vale que sería hacer una pausa a dos centímetros dos o tres centímetros del pecho vale con un agarre más cerrado para más recorrido y en el peso muerto en concreto me gustan las pausas vale me encanta la pausa a mitad de tibia en concreto para el sumo vale porque refuerza también el punto técnico y te enseña a sufrir en el levantamiento al pasar esa zona de la muerte y tú visto a mí la banca me gusta el press de banca con un poco de inclinación no nos vamos a una inclinación típica de banco inclinado de 45 grados sino una inclinación leve de 15 20 grados que hace que el patrón de movimiento sea muy parecido pero ya hace que esa inclinación involucre de una forma más acentuada la musculatura de presas verticales entonces me gusta mucho y creo que funciona mucho en la mayoría de los atletas la sentadilla me gusta la sentadilla a los pines porque te enseña a empujar desde abajo te frena completamente esa tensión que llevas en la fase excéntrica y generalmente también funciona muy bien sobre todo me gusta usarla con carga alta y funciona guay y luego en el peso muerto yo también soy de pausa las pausas es lo que más me gusta y las pausas que son una cosa que la gente se equivoca al inicio de la concéntrica que la gente hace la pausa cuando ya está en la rodilla que ya simplemente hacer una pausa ahí no te no te dificulta apenas nada entonces la pausa recién despegado que es donde cuesta y desde ahí arrancan entonces también pausa déficit también nos gusta pues nos apuntamos esos ejercicios y por último ya que habéis hablado bastante sobre peso muerto sumo y convencional con cual os quedáis y decidme si creéis que es verdad esto que se dice mucho de que en sumo en general se levanta más pues a ver esto es una pregunta difícil pero sí de hecho igual que defendemos normalmente una sentadilla más abierta con un calzado más plano y demás por norma general la gente levanta más en sumo porque prácticamente y más en España la mayoría de personas son levantadores de peso medio o peso bajo hay pocos levantadores muy pesados y eso hace que la mayoría les venga mejor el sumo ¿vale? aunque por supuesto hay excepciones y sí que cuando te adaptas bien y consigues pulir bien la técnica normalmente levantas más y más y nos vamos a otras federaciones donde encima la barra que flexe potencia más esto entonces la diferencia va a ser sobre todo a nivel de estructura y sobre todo en mi caso fue un cambio por la lesión mi etnia hizo que yo prácticamente tuviese que dejar de hacer convencional porque fue como me lesioné y el sumo me salvó o sea es una posición que me encuentro cómodo que puedo aplicar la fuerza de mis piernas que es mi punto fuerte quitarle tensión a la zona lumbar con lo cual ya no estamos hablando solo de rendimiento sino de poder seguir entrenando fuerza gracias a este movimiento y no tener que forzar una posición que se pierde mucho más fácil esa neutralidad en convencional vale ¿tú opinas igual Visto? sí creo que el sumo es más difícil porque lo es y la gente que lo valora como si fuese lo fácil realmente el sumo es lo difícil porque aprender la técnica del sumo dedicarle el tiempo a ese cambio dedicarle ese tiempo a calentar más a ganar más movilidad porque realmente hacer sumo mal hecho no te da más kilos que el convencional cuando te da es cuando haces un sumo bien hecho y hacer ese sumo bien hecho requiere un tiempo técnico muy grande y esas ganancias de movilidad pero si una vez consigues llegar a ese punto la gran mayoría de atletas que pueden llegar a ese punto porque es verdad que hay atletas que simplemente no pueden hacer sumo porque a nivel de cadera pues no tienen esa adaptación pero en la gran mayoría sí se levantará más en sumo que en convencional vale pues voy a pasar ya entonces a las preguntas finales que hago siempre que son comunes a todas las entrevistas pero antes queréis decir algo que no os haya preguntado nada yo genial completa vale pues ahora esta pregunta normalmente a una sola persona pero en este caso vamos a tener dos respuestas que es si solamente puede recomendar un hábito o una acción a nuestros oyentes que si lo hacen ya sea una acción una vez o un hábito día a día vaya a mejorar cualquier aspecto de su vida no necesariamente tiene que ser el rendimiento en powerlifting ni la salud sino cualquier aspecto de su vida ¿qué hábito o qué acción recomendaríais? para mí que me ha cambiado la vida y la de la gente que me rodea cuando lo he aplicado este hábito es que haga mucha movilidad a lo largo del día y esto no es que me dedique durante cuatro horas dos de mañana y dos de tarde a hacer movilidad en concreto como si fuese a entrenar sino que deje de estar sentado durante el día trabajando y esté haciendo movilidad mientras no me estoy dando cuenta mientras estoy delante del ordenador y demás porque a mí la movilidad me ha hecho que mejore mi calidad de vida que pueda seguir entrenando que esté mejor de la espalda cuando antes no podía estar ni siquiera diez minutos conduciendo con lo cual el trabajo de movilidad para cualquier aspecto tanto de salud como de rendimiento me parece fundamental y lo hago tanto por la mañana como antes de dormir como cuando voy a entrenar o incluso en sesiones solo de movilidad durante la semana entera ¿cómo lo aplica específicamente esto que dices mientras estás haciendo otra cosa? pues mira yo ahora mismo que es la cuarentena que una recomendación que le estoy haciendo a todos mis levantadores y los que trabajan también es coloco una alfombra o algo un poco más blando en el suelo ¿vale? me pongo el ordenador encima de la cama no en una mesa ¿vale? que me quede a la altura de cuando yo estoy sentado y empiezo a cambiar de posición estoy de posición de sentadilla de semi arrodillado posición de caballero arrodillado por completo 90-90 en los pies abiertos en espagat a lo que llego en diferentes posiciones y cuanto más cambie mejor a mí me gusta mucho que hay un estudio que te data de hasta 150 posiciones distintas de tribus indígenas que están diariamente sentados cuando están comiendo charlando o incluso trabajando entonces hay muchas posiciones que podemos adoptar y al final la clave está en la variabilidad no quedarte quieto en una misma posición tanto tiempo esto que estamos haciendo ahora mismo es lo peor me gusta el consejo y además muy práctico y tú Visto ¿cuál sería ese hábito o esa acción? bueno yo creo que de forma general porque supongo que habrá oyentes como tú has dicho que su objetivo no sea el rendimiento entrenar fuerza creo que no nos podemos ir de aquí como entrenadores de fuerza sin recomendar entrenar fuerza creo que lo de entrenar salud enfocado plenamente a lo que es el objetivo cardiovascular ya ha pasado a la historia se ha demostrado que tener unas ganancias de fuerza y una ganancia de masa muscular es fundamental edades ya posteriores cuando aparecen sarcopenia dinapenia cratopenia que son enfermedades que aparecen con la edad y relacionadas con la potencia fuerza o masa muscular tener una base previa y ese entrenamiento en esas edades de fuerza es fundamental yo creo que ese objetivo de entrenar la fuerza durante sesiones frecuentes 3, 4, 5 días a la semana debe ser un hábito que todo el mundo tiene que tener y que entrenar fuerza no es entrenamiento de 3 horas sino se puede entrenar fuerza media hora una hora o el tiempo que tengamos así que yo tengo que recomendar entrenar fuerza sin duda ahí creo que estamos todos de acuerdo y contenido que recomendéis ya sea de libros blogs canales de youtube otros podcast cuentas en redes sociales voy a ir tomando notas bueno pues primero tirando y barriendo un poquito para casa tenemos muchos proyectos ahora mismo y entre ellos tenemos un canal de youtube donde subimos mucho contenido incluso tanto técnico para entrenadores como para atletas sesiones entrenando y levantando viviendo un poco como llevamos todo esto tenemos un otro podcast nosotros que se llama strong coffee en el que con nuestro compañero julio hemos creado un podcast orientado al mundo de las fuerzas en general y también hacemos entrevistas a gente del panorama y que también está gustando mucho tenemos una web donde tenemos un blog con muchos artículos ya que creemos que es algo que se está perdiendo mucho y la gente cada vez lee menos tiene demasiado contenido audiovisual y en los blogs es la oportunidad de poder explayarnos y abrir un poco más las partes más técnicas yo es que me he formado concretamente muchísimo con libros y con blogs me parece una herramienta brutal porque cada entrenador y cada persona le da su toque y no algo revisado por otras personas que van siempre en la misma línea sino con esa libertad entonces los blogs tenemos un blog en el que eso vamos construyendo nosotros nuestros artículos pero además otros levantadores y entrenadores de nuestro equipo con lo cual estamos creando esa comunidad en nuestras redes también participamos a diario hacemos muchos directos en Instagram en mi caso Rubén Castro 26 Víctor Vázquez HC y nuestra red común que sería RV Strength Coaching publicamos tanto los levantadores que trabajan con nosotros preguntas y respuestas prácticamente todas las semanas vídeos de contenido hablamos de muchísimas muchísimas temáticas porque al final nos encanta esa parte de formación y divulgar y luego a mí personalmente pues me gusta mucho el contenido de otras páginas en inglés como por ejemplo Juggernaut de Chad Weasley me gusta todo lo que tiene también el blog de RTS de Mike Tuchander me encanta y soy un apasionado y un fan de Westside Barber de sus libros de los artículos y demás estoy muy muy en relación también con ellos y sobre todo saber aplicar las cosas que ellos hablan que parece muy complejo ¿vale? entonces esas serían un poco mis recomendaciones y sobre todo que cuando tengamos que aprender de un ámbito como es este y queramos ser buenos entrenadores o buenos atletas que nos formemos nuestros atletas que al final mejor comprenden todo son los que mejor tienen un desempeño después a la hora de rendir y que no nos quedemos solo con el power si somos populistas o con la arterofilia si somos arterófilos o con el crossfit que salgamos de ahí y aprendamos de otras modalidades y cojamos lo mejor de ellos para nosotros yo estoy aprendiendo mucho del entrenamiento de fuerzas en lanzadores y como lo podríamos aplicar al power de la arterofilia aplicar al power de personas en general de lo que le valdría se me viene a la mente autores como Dan John o Pavel y muchos libros que hablan de fuerza general para población general o deportistas y qué puedo coger de ellos para llevármelo a mi terreno vale tú tienes algo que añadir Visto si bueno yo al final en cuanto a formación comparto lo de Rubén porque además nosotros nos formamos conjuntamente lo que lee uno se lo pasa al otro lo que ve uno se lo cuenta al otro así que una formación constante me gustaría añadir pues bueno yo me gusta mucho la hipertrofia entonces recomendar a Jordan Peters que es un entrenador que tiene dentro su comunidad y donde sube material y para mí es una bomba ese tío luego yo me gustó mucho sobre todo al principio todo lo que publicaba John Meadows ahora es verdad que publica menos pero tiene mucho sobre todo en páginas como T Nation que para nosotros es un básico en cuanto a lo que es el blog y a lo que queremos llegar nosotros siempre guardando las distancias pero en nuestro blog que es que todo nuestro equipo publique y que se genere una red en un objetivo muy concreto en una línea muy concreto que nada se salga de ahí que todo lleve un camino y sea un blog de referencia en un contenido concreto entonces a mí pues T Nation me gusta también y luego recomendando algunos canales que también nos gusta de Power aparte de lo que ha dicho Rubén pues Kabuki desde su equipo publica mucho y otro canal que quizás se conoce menos que es Calgary Barbell es de un canadiense y también publica en inglés calidad lo que es material de Power Listing específico pero de una calidad brutal vale pues tomo nota y lo dejaré todo en la descripción creo que han sido bastante buenas recomendaciones en general ya habéis comentado un poquito donde pueden seguir y encontraros a vosotros pero me gustaría que también comentase un poco la promoción de cuáles son vuestros próximos proyectos y vuestros próximos objetivos pues mira estamos metidos en muchas muchas cosas pero lo más gordo ahora mismo que tenemos actualmente es que bueno dentro de nuestra web tenemos diferentes programas para toda la gente que quiera introducirse en el mundo de las fuerzas y el Power Listing y no tenga recursos para permitirse un preparador de forma individualizada programas de Power Listing de Power Building de Power Listing un poquito más avanzado tenemos un curso de barras especiales y esto es algo que también me gustaría hacer hincapié porque es algo que hemos traído prácticamente nosotros a España la gente no conocía las barras especiales o las veía en Estados Unidos como algo inaccesible no sabía para qué servían cómo podrían usarse y la verdad que no sólo para la fuerza sino para la parte de rehabilitación de lesiones para rendimiento en otros deportes de prevención de si tengo una lesión cómo puedo seguir entrenando tiene una cantidad de versatilidad que es brutal entonces tenemos un curso de tres horas hablando con más de tres horas hablando sólo de barras especiales una revisión de casi 70 tipos de barras distintas que además trae una formación de una hora extra de mancuernas y discos especiales que son al final también otras herramientas muy interesantes además hemos escrito un ebook hablando sobre el Hugri que es alguna herramienta que se está usando mucho un tipo de agarre para el peso muerto en Power que viene de la halterofilia y que muchos crossfiteros también usan con lo cual también creo que les sería muy interesante desde las diferentes técnicas de los beneficios que suponen respecto a un mixto que son mucho más de lo que la gente cree y cómo son los métodos para los que podríamos adaptarnos mejorar la fuerza de agarre en concreto los diferentes tipos de agarres que hay y una programación dentro de ellos y luego ya para culminar nosotros nos dedicamos a la parte de las asesorías online tenemos un equipo de entrenadores que trabajan con nosotros y cientos de atletas currando también a nivel internacional y nacional y esto queríamos aunarlo todo en un libro de referencia ya que en español no existe prácticamente nada pero que nada más que hay un libro de Lucio hablando sobre el powerlifting en concreto y queríamos traer la pregunta que siempre nos hacen Rubén ¿cómo aprendo a programar? y todo esto que te estábamos intentando contar desarrollado en un libro de casi 250 páginas con todo tipo de detalles por bloques por programación microciclo herramientas avanzadas y todo lo que tenemos que no nos hemos dejado nada y que vamos a sacar próximamente en formato físico dentro de poquito así que para eso que nos podáis seguir por la red y estamos pendientes porque creo que realmente va a ser algo muy distinto a lo que hay actualmente en español sin duda hay que estar atento a eso porque la verdad que suena bastante bien y tiene muy buena pinta lo del libro y bueno yo creo que ya os he exprimido bastante y vamos a ir acabando ya la entrevista así que volvés a daros las gracias porque ya no es solo que hayáis aceptado venir al podcast sino que le habéis puesto muchísimas ganas y la verdad que habéis dado una información que creo que la gente va a apreciar bastante así que muchas gracias y si no tenéis nada que decir hasta aquí llega la entrevista nada muchas gracias y espero que a los oyentes les pueda gustar toda esta información y acercar un poquito el mundo tan desconocido del power que cada vez sube más y podemos ver en la red y que sin duda está en auge así que nada muchas gracias dígalo bueno un saludo lo mismo digo muchas gracias Carlos escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no 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 no